te avisa Monterrey. Hola, hola, estamos listos, Cuno, adelante. Hola, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido a nuestra pantalla. Pues ya estamos listos para empezar Fuego Ardiente. Muchísimas gracias por esta entrevista, sí estamos listos para empezar Fuego Ardiente. Estamos muy contentos de que salga este lunes con las estrellas a las seis y media de la tarde. El equipo está increíble, tengo la suerte de ser parte de un equipo lleno de buenos actores, de buenas escritoras, de buenas directoras y director, de un gran productor, Carlos Moreno. Estoy seguro que les va a gustar la novela. Es la primera vez que salgo de malo, 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 malísimo. Claro. Entonces, no me odien, por favor, no me odien, pero ojalá que sí me odien, un poquito. Adelántanos tantito de Joaquín Ferrer, porque tal como lo comentas, va a ser un villanazo, Joaquín Ferrer. Pues sí, es un personaje que nunca había hecho, por lo menos en televisión en español, había hecho malos en cine, en televisión gringa, pero aquí nunca me había tocado ser un villano. Yo cuando me tocó hacer telenovelas hace muchos años, siempre fui el bueno, ahora soy el malo, pero soy malo malísimo. Mato a varios, entonces ya verán a quién. Hago mil fechorías y me divierto como actor muchísimo haciendo maldades. Le hago la vida imposible a la señorita Mariana Torres, bueno, a todos le hago la vida imposible. Entonces, es divertidísimo hacer de malo como actor, es divertidísimo. Oye, aparte que vas a hacer ahí mancuerna con Claudia Martín, que bueno, sabemos que también vas, es tu hermana, ¿verdad? También tiene algo de maldad, pero no tanto como tú. No, Claudia, lo que tiene, exacto, lo que tiene Claudia es que es ambiciosa y es muy alegre, es muy, tiene, digamos que le gusta la lana, etcétera, y es un poquito tremenda con los galanes, pero, pero no es mala. Changuerotti y yo, que soy el que, bueno, yo soy el que realmente mata a la gente y hace las fechorías, pero el que me enseñó fue Fernando Changuerotti, que es Dante, que es mi papá, mi papito lindo, que también ahora se quiere hacer el bueno al principio de la historia, le empecé a enterrar la culpa de todas las maldades que ha hecho y las que me ha enseñado a hacer. Perfecto, Kuno, no se diga más, invitamos a la gente para ver Fuego Ardiente en este gran estreno, 6.30 de la tarde por las estrellas.